La Comparsa de Chutas Choleros y sus lindas Cholitas de la Zona San Agustín Unidos por un solo corazón Pasantes 2020 Juan Gualberto Quispe Maldonado Silvia Eugenia Poma de Quispe e hijos Invitan a divertirse en esta fiesta de carnavales Este domingo 23 de febrero A partir de las 9 de la mañana En la Zona San Agustín Nos dirigiremos a las 12 del mediodía En una gran caravana carnavalera Con un gran desoche de alegría A la Plaza Principal de San Agustín Todo acompañado de la poderosa banda de música Líderes intocables de América Tendremos la presencia estelar de Yerita Lisset Yanarico Yerita Lisset Yanarico Yerita Lisset Yanarico Yerita Lisset Yerita Lisset Cuando yo me vaya Amigo Y te vas, te vas, te vas Johnny Luna Amar Bolivia La fiesta estará A 90 grados con La Fiebre Estaremos acompañados Del bloque San Agustín Bloque Caprichosos Bloque Compades de Oro Y sus lindas mamacitas Bloque Los Poquitos Bloque Lindas Mamacitas y sus Papis Bloque Nueva Amistad Bloque Cósmicos Bloque Los Compades y sus Sobrinos Y muchos más Es una invitación De Los Pasantes 2020 Juan Gualberto Quispe Maldonado Silvia Eugenia Poma de Quispe E hijos No te lo pierdas Y todo este evento Con las cámaras de Roland Music Studios